Digo claro Una brillante decisión Creo que voy a conseguirme una pistola Que dispare otras pistolas Pero no se lo digas a mis pistolas No llego No llego Estaba escribiendo Estaba escribiendo Estaba escribiendo Estaba escribiendo Estaba escribiendo Nadie se dio cuenta Ese ruido de Acá en mi auricular derecho no fue eso Yo estaba bailando creo Estaba haciendo algo Estaba mirando a mi y le doy apoyo acá Yo me iba a poner a bailar acá Y de repente ¡Pah! ¡Pah! Que más pero no pegue un sonido Vamos a ver Los castigaré El nombre de Demacia Con ese nivel de poder Les recomiendo retirar ¡Espera! ¡Espera! Espero que no sea como el lego De la partida anterior Que se murió En el azul ¡Ay! Cuando eso también fue difícil Y les carré basto Hasta que fueron a tocarme la polla ¡Pah! Mira acá hay un pájaro ¿Por qué era única, especial y diferente? Y empezó con la E ¿Por qué? Hay más güey Hay nada Pensaba que empezó con la Q Porque es única, social y diferente Cuando Kale activa su E Cuenta como básico ¿O no? ¿Qué cosa? ¿Su qué? Y la E es El que ataca a distancia ¿Es para tu escudo? ¿Quién? Para la Kale Bueno, Kale la ataca Con la E Cuenta como básico ¿O no? Creo que sí Esperamos ¿De quién? ¿De qué campeón estamos hablando? ¡De Kale! ¡De Kale! ¡De Kale! Sí, básico ¡Pesú! ¡Fuera! Aquí Uff Creo que necesito dispararle algo Tiro a curar Lo reservo para una emergencia Como mi vida ¿Va a matar? No creo Yo creo que eso Fue un flash Y así amigos desde la primera sangre Lo anotaron bien Mañana examen Mañana examen Mañana el tema examen es o... ¿A qué le acerca? Lo hubiera detonado ya cuando estaba encima No estaba encima en ningún momento Puta Ponete encima No Que debería guardear Creo que has olvidado de tirarme el SAW o algo No No le dio tiempo Eso demasiado rápido Mis dedos son demasiado rápidos Si yo ya empecé a hacer con la coita Están marchando a la cu puta De segundo Este es el momento en que mi build azul triunfa sobre toda la demás build ¿Va a que vamos? ¿Va a que vamos? Está el Rengar en top Eh... ¿Rengar en top? Rengar en top ¿Viste la zona? Se está guardando ahí El Rengar está por acá Puyo Ok Déjame no pegarte Creo que no quiere amigo Utealo Bueno Hace clic 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 y no pasa nada ¿Qué estoy haciendo más? No me estás creyendo lo suficiente que tiene ulti Si tú crees lo suficiente tendrás ulti ¿Ayuda? Le ala tú No Dale tú el básico Dale con el básico Si el jungla no viene a ganar que ataque con el básico Ay me pegamos No tengo manas Si Voy a comprarle la lagrima ya Ah voy Este va a cortar el básico El básico El básico Dale con el básico Dale y tú me dices si le caigo Pablo Me tiró ahí abajo Está el Rengar en top ¿Te muriste ya? No hijo Bueno Todavía Te aplaudo Gracias Te da una ulti Ah es que pelotuga que sos No está el Rengar estaba por acá Ok compañero el metal Puyo tranquilo nomás No está Kale Uff fallo Tenés flash No dudas en usarlo No ya no más Ah no No tengo flash y hasta luego comienza Estos mains Oh mira ¿Cómo es que el de ya funciona y el mío no? En serio acabo de ponerme otro y yo no Lo he visto No soy main Agáchate No sé En serio no tengo ganas En serio no tengo ganas Yo que sé Ahí tiene un medidor debajo de tu vida Velo tú mismo Jajajajaj Perra ¿Lo hacemos? Si ¿De verdad con un al... No 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 Haye Haye Tengo que repensar como el cara hizo eso Himости a guard What the f99 He citado Tenia media vida todavía Si, pero eso no, es muy frágil Por acá, tiene ping ¿Tenés guard ahí? Si ¿Diales? Si, directo Si le di con la W le mató Si, ya está, ya está Le di con la W le maté ¿Puedo hacer un Morelo? ¿Por qué no te hace la...? Andate, andate, andate ¿Cómo se llama? El estandarte de mano Pero eso no me da mano En realidad el otro Tienen dos AP y la zona Yo creo que me da mana El Atenea Ah, Grial Impuro Y por eso te digo, porque te da resistencia Y vas a potenciar tu escudo Y bueno No, vas a tener más ¿Quieres hacerte eco del Luden y eso? No Uy Uy Para que vuelva a entrar No, se comió mi trampa, ¿verdad? No ¿Y cómo se murió entonces? ¿De asco? No Y goble pegate No Si No Mi cabeza así no funciona ¿Alguien está a punto de morirse por ahí? Si Yo tengo 2 en 2 Yo tengo 2 en 2 El Rengar Hago demasiado daño ahí no La Rengar es ¿No? ¿Está pasiva? Tengo 3 kills No sé, está bien Yo voy 2-0-2 Ah, 3-0-1 Hacemos el dragón, señor de la jungla No pierdas toda la vida y guardate un Smite Porque el Rengar está ahí arriba y nosotros ya hemos echado acá la torreta Considero que sería la rotación más óptima Pregúntale a mi, Super Super, ¿qué opinás? No sé, yo no... Opino ahora Y voy a poner ese hue ¡Ay! Le dio No solamente La Diana ya dijo allá ¡CU ¡Yo te voy de aquí! Porque la letra me necesita Como los edificios ¡Ah, no! Ahora sí Mezclaba todo así lo cambiaron ¿Qué? Eh, ah ay, távila Ah, ahí está. Creo que te lo recomiendo con luz. Ah, acá está. Hay un 100% de posibilidad de que eso suceda. Estoy tratando de que no me importe, pero no sé cómo. Un misil. Un misil. Un misil. Un misil. Un misil. Un modelo para armar. Nunca para mí ser mejor. Acá estaba recién. ¿Nos pegamos? Ah, mirá. Acá estaba. Creo que puse una franja por ahí. Ok. ¿Le das con una coja? No. No, bueno. Adiós. Ah, mira. Te lo dejo, soy un diogenero. No, te lo dejo en medio. ¿Esta? ¿Le quiere matar? ¿Le quiere matar? ¿Le quiere matar? Oh. Venga. Si fallaba, vos tenías tu ulti todavía. Yo tenía mi ulti. Sí. Creo que no fue necesario. Sí, o sea, yo le mataba con mi ulti ahí, pero no le quería matar yo. Sí. Sí. Entendí el mensaje. Está el mismo ahí. Creo que es la zona de FFK. ¿Puedo decir? FP de Kale. Kale. Vaya. Lo volteé. Oh. Debe terminar el juego. Está Rengar viniendo posiblemente. Tengo el 5. Tengo una trampita. La diana. Run, Forest! Preguntame si te estoy escuchando. Preguntame si te estoy escuchando. Preguntame si te estoy escuchando. ¿Respuesta? No. ¿Qué es lo peor? Mío. Joder, está a punto de flasher. Están sobrados. Permiso. Permiso. No sé. No sé. Hola, ¿qué tal? Diana. No tenía ulti yo, así que no le podía matar. ¿Tuya? No. ¡Qué manco! ¡Dios mío! ¿Cómo sigue? ¿Por qué no tanqueaste por mí? Bueno, es la Annie porque no se tiró por... No. No. Oh, estoy sangueando. Por algún motivo inexplicable. ¿Quién pasa? ¿Quién pasa? Creo que echas la torreta. Y vamos a hacer como que se va a ir después de que... Eche la torreta y vamos a ir a... Está faqueando. ¿Tienes ulti para cortarle el back nomás? Bueno. Ahí está. Hola, nena. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, corazón? Si yo no te lo digo, vos lo haces igual. No. No se te ocurrió, ¿verdad? No. No. Cuando me dijiste que tenés ulti, sí se me ocurrió. Pero... No me iba a dar cuenta si no me decía. No. No me iba a dar cuenta si no me debía. Tengo que pasar, no me iba a dar cuenta. A ver. No. ¿Se cae mal? ¿En serio se cae ya al medio? Sí. Tú urge. Creo que estaría bien hacerme el objeto de guardias, ¿verdad? No. Puedo hacer el combinado. Ya, pero... Hacerme el... Algo para poner guardias, digo. ¿Los es? Sí, claro. Encima fallo con eso. Vamos a... Uh, el exhalo. No llego. Uh, te la metieron. Mucho. Muchas veces. No sé qué tonto. ¿No le mataste? Sí, pero me la hacía, ¿no? ¿O no me la hacía? ¿Te quedas a cuidarme el culo de la cage? Ahí vienen las dos. ¿Se la das? Entera con la ulti y todo. Yo no te creo. Ah, es mentira que me hacía eso. Oh, puta. Pero, ¿y...? No. Esa era Mickey. No tiene ulti, no tiene ulti. No. No tiene daño a la... Loco de mierda. Eh... ... no tiene daño a la Diana, hermano. Mm, serio? Le tiró todito a la Annie, no le hizo... Diana no le mató. La Annie es la que no tiene daño. La Annie falló en los t-verse. Pero la Diana... Le hizo el combo ahí y... Le dio con la Q. Y le tiró, sí, todito. Y... Le tiró prender y todavía no le mató. Ahí tenés una... En Thor no pasa nada, me... Yo estoy mirando ahí a ver si... Si es que si, si es que no. Estoy tranquilo y ahí va por acá. No miento. ¿Cómo hizo? Acá sí, es feliz, tranquilo. Acá voy a dormir en la calle... Por ventana abierta. ¿Puedo dormir con tu ventana abierta? Bueno, soy Chony y tal. Mejor persona que ahí. Me tengo un supermercado con la ventana abierta. Si, te veo. Caen 3 de repente. No me voy a dormir en la calle. No. 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 No, no. No, no. No. No te bajaba nomás la vida. ¡Se piro! ¡Bien! Le pasa ahí Está tanqueando Señor Hice el pasito daño para cubrirme Mira, acá está Si venís por acá Estoy acá Te voy a decir que vienen hasta ti No, está guardado acá, estoy seguro Está viniendo la diana también No querés pelear Uhhh, sí Vamos contigo No confías No te demostré confianza Me voy abajo Jinx Me voy abajo De la puta Lloro Perdón Señor Lloro, estoy tan mal La he ridiculizado cinco veces nomás ¿Vos tenés también la pasiva Luke? ¿Qué? ¿Vos tenés la pasiva de Caitlyn? Ah bueno, la de Jin La mía, ¿por qué? Ah bueno, ¿por qué? La policía es ridiculizado Sale tú acá, este Bueno, ya voy Me encanta la Caitlyn Vamos Vamos ¿Dónde está Kele? ¿Dónde está? No parece Kata Te lo dejo Estoy a Mumu O a lo mejor es mía y yo no lo sé Ohhhh Das O a lo mejor tenía ulti O a lo mejor me mataron O a lo mejor O a lo mejor me mataron una doble O a lo mejor no Ya tenemos otro ¡HUEVO! Es una acción, ¿no? ¡Huevo! ¡Huevo! Le mataron la de... Me mataron la de... ¡Huevo! ¡Huevo! Ya, dejen de percibir la kill ¡Yo quiero la kill! ¡Huevo! 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 Y yo me ama la de ahí ¡Huevo! 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 El karma, amor Y... El huevo no le mataba todavía, yo me asusté ya ¡Huevo! Pero ahí tienes ulti para la hitearle ya, chate Yo.. Jóoo tiele mi ulti ahí esperando KSARathbasto pero... ¡Huevo! Si ¿Dónde lo iba a robar? Estaba shootando, yo solo robo un poco Mmmmm, la escala no anda allá Depende de ahí, hay problemas Se fueron ya Si, la ni murieron Sigue muriendo Debe, acá hay algo ¿Quién hay? No sé Pero sentí una presencia Ah mira, acaban de poner ese guard Acaban de poner ese guard, nuevito hasta Hubo una presencia misteriosa Ah mira, acá están Hola, ¿qué dan? ¿Qué van? Gracias Gracias Tienen 14 ¿En serio? Voy No salen a voltees Esperá, lálalo Para la asistencia ¿Viste? ¿Viste? Se escapaba F*** F*** Totalmente necesario Obviamente He got the tears ¿No? Sí Si No se llevó una kill por su primera kill ¿O no? ¿Cierto? ¡Qué era ¡Qué era kill! ¡Ay con Luz! Deja, le nada Esto debería funcionar con torretas también Ahí viene detrás de usted un lindo gatito No, se lanzaba por ti No No, no funciona Tenía un ping encima de nuestro Porque no funcionó nunca de hacer En ese momento Sí Hace rato que tengo un ping conmigo Justamente por eso Un abruzo Un abruzo, ¿vale? Sí Siempre nos vamos a comprarme Heiko ¿Qué pasó? Ya está, wey Easy Aprenda, muu Joder, ese ping que desde que hicimos al primer dragón está ahí Y llevamos tres Mi torre amigo de la línea del top se cae Joder Ahí voy ¿Qué pasó? Estoy corriendo todo lo que puedo Lo puedo ultiar para tratar de limpiar Ah, seo ¿Para qué? Termina Está Diana ahí ¿Vamos? Rompamos Aparecieron acá las Kaylee La Kay Creo que vienen todas a matarme otra vez Como hace rato Y acá está un Rengar Mena, ¿viste? Ahí está una Kaylee y un Rengar Quieren matarme como hace rato En un tiempo, eh Bueno, ok Se vaya hacia arriba si no no me encanta la pega Hola Hola Vamos para esta... Gracias Hipercarry Ahí está El Rengar ahí Si paso por el lado seguro no me ve A ver, vamos a hacer esto Tanto film van a hacer, no le da pena Deja ya, en serio, se ve el que me le pegó Ya Somos dos Necesito irme abajo Yo quiero ir a comprarme un... ¿Mumum? ¿O no? No, no estamos 2400 Ah, me faltan 20 de broma de esto Me cubrí la Mumu De puta madre Adiós 4, 3, 2, 1 Ahí está, 45 SR A ver A ver 10, 20, 30, 40 Y 5 ¿Qué te vas a hacer con el Rengar? Sonia Por ahí llegué Funciona Está solo... En 5 tengo todo Te matan a esa, ¿verdad? Sí Hecha un muerto Hecha un muerto Hecha un muerto Joder, yo me llevo a base esa Mira, acaban de tener una torre para ativar más Era Mumu inicia ahora ahí Adiós ¿Dónde está? Vamos a ver qué tal 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿En serio? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Se fue la que... No, FK la zona Yo te dije lo Sí Ah, cierto Oye Es que le matamos 3 veces Se fue FK Te lo busco Cerca Tenemos kupos T STEP